Capítulo 9. Dinero ficticio. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Lucas 12.32. Temor al invierno venidero. Un campeón del juego Monopolio está sentado en tu oficina. El Michael Phelps de los juegos de mesa. El Pelé del juego. Se pasa todo el día ganándoles a los competidores, coleccionando casas, lugares en la avenida Park, dinero ficticio de la misma forma en que Salomón coleccionaba esposas. Nunca va a la cárcel, siempre pasa de largo y tiene direcciones permanentes en las avenidas Illinois y Kentucky. Si la revista Fortune 500 clasificara a los millonarios de Monopolio, este hombre sería más rico que Warren Buffett. Nadie tiene más dinero que él. Y él quiere que tú lo ayudes a invertirlo. Después de todo, tú eres un experto en finanzas. Hablas el lenguaje de las acciones y de las inversiones del capital y tienes mucha experiencia con los planes de retiro, los fondos de inversión mobiliaria y el mercado de valores. Pero toda tu experiencia no te preparó para su pedido. Aquí está él, en tu oficina, rodeado de bolsas de dinero color rosa y de pequeños edificios de plástico. ¿Invertir las ganancias obtenidas en Monopolio? Tengo 314 propiedades en Parks, 244 en Broadwalks y suficientes ferrocarriles como para darle la vuelta al mundo con hilo en un carretel. ¿Habla en serio este hombre? Tratas de ser amable. Parece que ha amasado una gran fortuna en Monopolio. Él cruza los brazos y sonríe. Por cierto que sí, y estoy listo para que usted la ponga a trabajar. Es hora de que yo descanse y tome las cosas con calma, que otro sea el que monopolice Monopolio por un tiempo. Tú le echas otra mirada a la pila de dinero ficticio y propiedades de juguete y abandonas el tacto. Señor, usted está loco. Su dinero no tiene valor. Su efectivo no puede hacer nada. Fuera de su juego no vale nada. Lamento decirle esto, pero ha cometido un tonto error. Es más, usted es un tonto. Palabras fuertes, pero si decides usarlas, estás en compañía de Dios. Jesús también le refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Lucas 12, 16 al 21. Él parecía un hombre decente, ese granjero rico, lo suficientemente inteligente como para tener ganancias y bien espabilado como para disfrutar de beneficios inesperados. Por lo que sabemos, hizo su fortuna honradamente. No se hace mención de que hubiera explotación o malversación de fondos. Él usó el talento que Dios le había dado y tuvo éxito. Emocionado ante ello, resolvió aprender una lección de la fábula de la hormiga y la langosta. La langosta, recordarás, se preguntaba por qué la hormiga trabajaba tan duro durante los días de verano. ¿Por qué no vienes a bailar conmigo en lugar de trabajar de esa forma? La hormiga le explicó su trabajo. Estoy ayudando a juntar comida para el invierno y te recomiendo que hagas lo mismo, pero la langosta prefería revolotear en lugar de trabajar. Así que mientras la hormiga se preparaba, la langosta jugaba y cuando el invierno trajo sus fuertes vientos con campos sin alimentos, la hormiga comía maíz mientras la langosta se paraba en una esquina con un cartel de cartón que decía, haré cualquier trabajo por un poco de comida. Llegaré de un salto. El rico en la historia de Jesús no iba a ser el papel de la langosta. No tendría que hacer cola para que le regalaran comida o para tomar un plato de sopa caliente. Y tampoco colas para comida o sopa para nosotros. Podemos tener empatía con el próspero granjero. Para decir la verdad, queremos aprender de su éxito. ¿Ha escrito un libro? ¿Graneros más grandes para el retiro? ¿Presenta seminarios? ¿Cómo lograr que su granero se mantenga lleno en 12 pasos simples? El granjero. ¿No presenta el modelo del planear con responsabilidad? Y sin embargo, Jesús lo corona con el sombrero que se les pone a los tontos. ¿En qué fue lo que se equivocó este sujeto? Jesús respondió llenando tres párrafos de verbos en primera persona. Lee el corazón de la parábola fijándote en el corazón del que hizo la inversión. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12, 18 al 19. Este hombre rico vivía en una casa de espejos de un solo cuarto. Miraba al norte, al sur, al este y al oeste y siempre veía a la misma persona, yo. No ellos o ustedes, solo yo. Aun cuando le habló al alma, habló de sí mismo. Muchos bienes tienes, ahora descansa. Y eso fue lo que hizo. Guardó con éxito suficientes cosas como para comer, beber y regocijarse. Así que se mudó a la parte más importante de la ciudad. Compró una casa de cinco dormitorios y con varios niveles en el mejor lugar del club de golf. Desempacó los camiones que lo mudaron, estableció sus cuentas bancarias y se zambulló en la piscina de su patio. Qué lástima que se le olvidó de llenarla con agua. Se golpeó la cabeza en el fondo del concreto y despertó en la presencia de Dios, que no estaba impresionado en lo más mínimo con su carrera de acciones. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Versículo 20. El hombre rico fue la persona equivocada. Pensaba dentro de sí. Y formuló la pregunta equivocada. ¿Qué haré? Su error no fue que hizo planes, sino que sus planes no incluían a Dios. Jesús no criticó las riquezas del hombre, sino su arrogancia. No la presencia de metas personales, sino la ausencia de Dios en esas metas. ¿Y qué si hubiera llevado el dinero a la persona correcta, Dios, con la pregunta correcta, qué quieres que haga? La acumulación de riquezas es una defensa popular ante el miedo. Puesto que tememos perder nuestros trabajos, el seguro de salud o los beneficios de la jubilación, amasamos posesiones pensando que cuanto más tengamos, tanto más seguros estaremos. La misma inseguridad motivó a los constructores de la torre de Babel. La nación que se había esparcido después del diluvio en tiempos de Noé, decidió poner sus carretas en un círculo. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11.4. ¿Detectas el temor en esas palabras? La gente tenía miedo de ser esparcida y estar separada. Y sin embargo, en vez de volverse a Dios, se volvieron a las cosas que tenían. Acumularon e hicieron pilas, coleccionaron y construyeron. Las noticias de sus esfuerzos llegarían a los cielos y mantendrían alejados a sus enemigos. El lema de la ciudad de Babel era, cuanto más cosas juntes, tanto más seguro estarás. Así que juntaron cosas, hicieron pilas de piedras, argamasa y ladrillos, carteras de bienes raíces, acciones y cuentas de ahorro. Acumularon reservas en fondos de pensión, posesiones y propiedades. Su torre de cosas se hizo tan alta que les dolía el cuello cuando la miraban. Estamos a salvo, dijeron en la ceremonia de dedicación. No, no lo están, rectificó Dios. Y los constructores de Babel comenzaron a hablar en forma extraña. La ciudad, que tenía una sola lengua, se convirtió en la glosolalia de las Naciones Unidas, menos los intérpretes. ¿No usa Dios una corrección idéntica hoy en día? Urdimos inversionistas de fondos e impuestos. Nos escondemos detrás de las inversiones de alto riesgo. Confiamos en los fondos de retiro y en las pensiones al punto de que los balances de los estados de cuenta determinan el nivel de cómo nos sentimos. Pero entonces llegan las recesiones a nivel de huracán y las bajas en la bolsa y la confusión comienza de nuevo. Durante el colapso económico de octubre del 2008, un hombre que vivía en Stanford, Connecticut, amenazó con volar un banco cuando perdió 500 mil dólares de su cartera de inversiones que sumaba 2 millones y matara a muchas personas inocentes si era necesario. Como si una violencia de esta clase pudiera hacer algo para reparar su pérdida. El temor nunca ha sido famoso por su lógica. Si no existiera Dios, guardar posesiones sería la única respuesta apropiada para un futuro incierto. Pero Dios existe y este Dios no quiere que sus hijos confíen en el dinero. Él respondió a la insensatez del hombre rico con una oleada de apelaciones diciendo, no temáis o no os afanéis. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 22 29. No sigas los pasos del rico insensato que tenía mucho dinero, pero poco sentido en las cosas espirituales. Al contrario, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Versículo 32. Esta es la única ocasión en que Jesús nos llama manada pequeña. La discusión de las provisiones impulsa esta preocupación pastoral. Una vez anduve a caballo junto a una pastora a través de las montañas negras de Escocia. Los verdes valles parecían adornados de algodón con las cabezas de las ovejas. Llegamos ante un miembro de aquella manada que se había metido en un aprieto. La oveja se había caído de espaldas en un surco de tierra y no se podía parar. Cuando la pastora la vio, se bajó del caballo, me miró y dijo sonriendo, no son las más inteligentes de todos los animales. Ella paró a la oveja, la cual salió corriendo. Nosotros tampoco somos los más inteligentes entre los animales, pero tenemos un pastor que nos va a parar. Como un buen pastor, no nos deja que estemos sin ropa o sin comida. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37.25. ¿Qué recordatorio tan oportuno? Cuando las casas son rematadas o cuando las jubilaciones se esfuman, necesitamos un pastor y en Cristo lo tenemos. Porque a él le ha placido daros el reino. Versículo 32. El dar caracteriza a la creación de Dios. Desde la primera página de las escrituras, él se presenta como un creador muy dadivoso. Produce en plural estrellas, plantas, aves y animales. Cada uno de sus dones llega en cantidades grandes, en múltiplos y en un surtido. Y bendice a Adán y Eva con una liturgia de abundancia y les dice que hagan lo mismo. Fructificad y multiplicaos. Génesis 1.28. Scrooge no creó al mundo, fue Dios. El Salmo 104 celebra esta creación abundante con 23 versículos de bendiciones detalladas. Los cielos y la tierra, las aguas y los arroyos, y las aves y los asnos monteses, y el vino y el aceite y el pan, y la gente y los leones. Dios es la fuente del grande y anchuroso mar. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Versículos 25 y 27. Y lo hace. Dios es el gran río, el gran proveedor, la fuente de toda bendición, completamente generoso y se puede depender de él absolutamente. El mensaje que resuena y se repite en las escrituras es claro. Dios es el dueño de todo. Dios comparte todo. Confía en él y no en las cosas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. ¿Eres rico en este siglo? Si tienes los recursos y la educación para leer este libro, lo eres. Casi la mitad del mundo, más de 3 mil millones de personas viven con menos de dos dólares y medio por día. Si tus entradas son más altas, entonces eres rico y tu prosperidad demanda doble vigilancia. A veces la adversidad es dura con un hombre, escribió Thomas Carlyle, pero por cada hombre que puede tolerar la prosperidad, hay sin que soportarían la adversidad. La abundancia de posesiones tiene una forma de eclipsar a Dios, sin importar la cantidad de ellas. Hay una progresión predecible desde la pobreza hasta el orgullo. El hombre pobre ora y trabaja, y Dios escucha y bendice. El hombre pobre humilde se hace rico y se olvida de Dios. El hombre humilde pobre se convierte en el hombre orgulloso y rico, como dijera Dios a través de Oseas 3 de 6. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensuberveció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El orgulloso hombre rico cae bajo el juicio de Dios. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo puede una persona sobrevivir a la prosperidad? No seas arrogante. No pienses ni por un instante que tuviste nada que ver con la acumulación de bienes. La escritura dice una cosa bien clara. Tus acciones en la bolsa, tu efectivo, tus cuentas de retiro no son tuyas. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10 14. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Primera de Corintios 29 11. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2 8. El rico necio de la historia de Jesús no se dio cuenta de eso. La mujer sabia que Jesús vio en el templo se dio cuenta de eso. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12 42 al 44. A esta mujer solo le quedaban dos centavos y sin embargo, en lugar de gastarlos comprando pan, se los devolvió a Dios. Los financistas de la bolsa de valores la hubieran instado a que cortara sus donaciones. En efecto, los asesores de inversiones hubieran aplaudido la estrategia de inversión del que construyó un granero y habrían desalentado la generosidad de la mujer. Jesús hizo lo opuesto. La heroína de la mayordomía financiera fue una mujer pobre que colocó todo el dinero que tenía en el plato de las ofrendas. No pongas tu esperanza en las riquezas, o como dice una traducción, los ricos no deben ser arrogantes ni poner su esperanza en las riquezas, que son un fundamento inestable. El dinero es un fundamento inestable. Estados Unidos ha sufrido 10 recesiones entre 1948 y 2001. Estas bajas duraron un promedio de 10 meses cada una y resultaron en la pérdida de billones de dólares. Más o menos cada cinco años, la economía se deshace de sus elegidos y comienza de nuevo. ¿Qué pensarías tú de un hombre que hace lo mismo con las mujeres? ¿Qué palabras usarías para describir a un esposo que actúe como un Juan Tenorio y en 50 años vive con nueve esposas diferentes? ¿Y qué palabra usarías para describir su esposa número 10? Necia. Los que confían en el dinero son necios. Se colocan en una posición ideal para ser embaucados y arrojados a una condición de vida extremadamente desdichada. La distancia entre un rico y un pobre es un paso. Bob Russell aprendió esta distancia muy bien. Él nos cuenta esta buena historia. Hace algunos años nuestra familia se involucró en un juego de monopolio. Yo estaba con suerte. La primera vez caí en la avenida Illinois y en el Park Place y compré ambas propiedades. Luego les agregué la avenida Indiana y Broadwalk. Si alguno caía en esas calles, los tenía en mis manos. Compré los cuatro ferrocarriles, tenía casas y hoteles y no podía dejar de sonreír. Tenía tanto dinero que tuve que poner algo aparte. Todos los demás estaban contando sus pequeños billetes de dólar y yo tenía cientos y miles. Finalmente, a eso de la una de la madrugada, todos se declararon en bancarrota y yo gané. Se levantaron de la mesa sin ninguna palabra de felicitaciones y se fueron a dormir. Esperen un momento, les dije. Alguien tiene que guardar el juego. Ellos me contestaron. Esa es tu recompensa por ganar. Buenas noches. Y allí estaba yo, con todos y me di cuenta de que no significaban nada. Y los tuve que poner en aquella caja. Doblé el juego y lo coloqué en la estantería. Y subí a una cama fría. Mi esposa no me dijo. ¿Sabes? Estoy muy orgullosa de ti. Eres un inversionista tremendo. Nunca te podemos ganar. Tú eres el señor monopolio. Me dio un beso sin mucho entusiasmo y se dio vuelta en la cama. Lo bueno en el caso de Bob es que su error fue en un juego. Lo malo es que, en muchos casos, el error es en la vida. Tú no te fijes en los que se hacen ricos y llenan sus casas con lujos. Pues cuando se mueran, no van a llevarse nada. Mientras estén con vida, tal vez se sientan contentos y hayan quienes los felicite por tener tanto dinero. Pero al fin de cuentas, no volverán a ver la luz. Morirán como murieron sus padres. Puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Salmos 49, 16 al 20. Dios es el dueño de todas las cosas y nos da cosas buenas para que las disfrutemos. Él es el buen pastor para nosotros, que somos su manada pequeña. Confía en Él y no en las cosas. Pasa del temor a la escasez, a la comodidad de la provisión. Junta menos cosas y comparte más. Hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y lo más importante, reemplaza el temor del invierno venidero con fe en el Dios viviente. Después de todo, es solo dinero del juego monopolio. Todo vuelve a la caja cuando termine el juego.